¡Suscríbete al canal! Joder, hay acordeón no va a empezar. Hay un tío blinqueando delante de Miguel, no hay de delante. Buena suerte Miguel, eh. Venga, suerte. Vamos a poner TV o... Vamos a poner Stenic. No hay de delante. Clear, clear, clear. Buah. Qué levantada. Sí. Delante están levantando un poco. En la salida de la curva me lo como. El que es el delante tuyo va acojonado porque el delante está blinqueando. Ya, yo creo que es el arco por eso. Uff, es que me lo encuentro en medio. Se ha subido, ¿no? Es que se está blinqueando muchísimo. Sí, eh. Outside, outside. Clear. Sí, así le van a echar, eh. Outside. 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 Clear. Tengo a la salpieta, ¿eh? No. El desesperado ahora es que no te han dado la calidad. Outside. Outside. Ah, hostia. Si quería ponerse detrás, delante. Tiene ello. Qué raro. No ha hecho nada. Estoy escribiendo aquí en el chat de espectadores para que me lo lean desde... Me parece que no dejan escribir los editor, creo, eh. Pero a mí como spotter, sí. Ah, bueno, ah, bueno, sí, sí. Como que estás... Ya, sí, 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 sí. Ya, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Porque los que están retransmitiendo están metidos aquí también. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, hasta Carrancelas, creo, estará por ahí. Sí, por eso creo. Sí, 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 sí. Block del rock subterráneo. Lleva blinqueando, tío, tres vueltas, no para, tío. Es muy peligroso. ¿Dónde estás? Detrás de Manolo. ¿Es el 31? Sí, sí. ¿Por qué en el bottom, en el top? ¿En el top? ¿En el top? Clear low. Inside. Still there. Clear low. Inside. Still there. Clear low. Madre mía, macho. Hay gente grande haciendo Ss, pasándose de una línea a otra. Sí, se mueven mucho todos. Outside. Still there. Still outside. El Jaime este tío le tienen que echar. Es una ofena, pero puede provocar una amarilla brutal, eh. No para de mirar, tío. No sé, el de atrás no sé cómo puede ser que han pegado, tío. Y yo he pegado de nada, eh. Por eso me largó el de atrás. Es muy raro. Sí, sí, sí. El de atrás va... ...aportando, tío. Ah, es imposible, tío. Si lo estoy viendo yo desde aquí es un peligro. Muy peligrosa esa, tío. Muy peligrosa esa, tío. 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 Como sigamos, igual tiene que frenar a poco No, pues normal, este coche tiene menos velocidad que el... No es lo mismo, eh Bueno, pues yo he corrido... Hay que levantar más, que el 996 He corrido a fichar con el... Buah Con el Infinity no pasa esto Es que el que va por debajo Es que levanta un poco, pero no tanto, eh No, pues el que va por debajo... El primero que va por debajo no está empujando prácticamente Está empujando muy, muy, muy poco Claro Bueno Estamos en línea de dos, el doblado como no desaparezca, adiós Se va arriba, se va arriba el doblado Si, pues a ver ahora como pasa a todo el mundo Si, pues... El barrio ha doblado está por fuera No, podéis pasar, eh Si, si, pero no he hecho unas S aquí Si, pero la gente se asusta, tío Lo que no entiendes por qué está doblado ya, tío Lo que no entiendes por qué está doblado ya, tío Lo que no entiendes por qué está doblado ya, tío Claro, pero la ha matado No, ha hecho bien, parece que Eh, 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 eh Pobrecito el que el link queda, tío No sé todavía como le mantienen ahí, tío Si, un peligro, eh Tío, toda la carrera alineando, tío Pobre el que va detrás de él Pobre el también porque no puede hacer nada, tío Pobre el también porque no puede hacer nada, tío Él no sabe siquiera Está alineando, tío Pero él tiene que ver al resto del link queda, eh Pero él tiene que ver el resto del link ¡Golpe, golpe, golpe, golpe! ¡Golpe, golpe, golpe! Ya, ya, eso lo he intentado Intentado, intentado Se lo ha comido entero No lo ha comido entero, tío ¡Adiós! ¡Joder! ¡Joder! ¡Fua! ¡Qué hostia! Brutal, eh ¡Qué hostia! ¡Diez vueltas, tío! Habéis sobrevivido... ¿Es como que hemos sobrevivido? Sí, sí, habéis sobrevivido muy pocos, eh ¿Qué dices? Ok, la gente está más hostiada Tengo repas obligatorios, eh O sea, bandera negra Sí, sí Tuve, no Tuve muchísimos Este es Miguel El de detrás Arte Morales Escudero El Fausto A ver este tío ¡Ah, era imposible! Me tiraba abajo No, no Ahí No tenía mucho que hacer Mira, el José María Seiz, por ejemplo Lleva golpe, eh Y va el undécimo, eh Juan Ginés va reventado David Piñol Parece que tiene el coche bien Sí Venga, Reklá Tiene un toquecito también El Negi va cuadrado El amigo Tiene un coche cuadrado El Negi Jajaja 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 Qué malo Cuánto tiempo tienes? Eh Tengo de opcionales Dos Dos cincuenta Obligatorias? Eh Trece Segundos Ah, trece segundos? Bueno Sí Me quedo hacerlas, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Pero bueno, si todavía Hasta que te doblen Apúralas, tío, ya está Apuro las opcionales Y luego vuelvo a entrar Sí, sí Cuando esté el Payscar a A cinco segundos o así Eh No, pero el Payscar acaba de pasar ahora con todos vosotros, tío El Payscar está en la recta de atrás, ¿no? No, no, el Payscar ya me ha doblado ¿Ah, sí? Sí, ahora mismo Por lo que veo Entonces pierde una vuelta Mira, que no voy a salir, tío Me arriesgo ¿Sabes lo que pasa, Aitor? No va a correr el coche Y me arriesgo a una sanción, tío Que pase cualquier cosa Que el coche no corra O lo que sea, tío Si no corre te metes a box y no pasa nada Jaime, Jaime, Jaime Yo probaría, Neki, eh Porque ahora mismo serías tercero por la cola, tío Y hay mucha gente con el coche roto, eh Pues no te lo digo Siempre ahora están entrando todos, eh Al box Sí, pero bueno Tú salte cuando quieras No, cuando vea lo del Pays como Sí, cuando Había un tío cruzado en box ¿Os ha pegado la hostia ahora mismo? Está todavía ahí dando vueltas, ojo ¿Quién será, tío? No sé, no sé quién es, tío Hay gente aquí parada detrás Hay un tío en box Es el tercer maniobra que hace Sigue echando marcha detrás En la recta de atrás había uno No, no, está el tío en box Ya, yo te digo otro No sé quién puede ser, tío En la recta de atrás, ahí en el apron Donde se hace ancho el apron Estaba ahí en el descampo ha tirado Sí, pero ahora si salgo va a ser one two green, eh ¿Me va a poner primero? ¿Cómo primero? No, no, sale bastante antes, tú Que si no te van a... Que si no te van a doblar en serio Otra vez Yo saldría ahora así a probar y ya está Y luego pruebas Eso es Ya me sale delante el Pistar Ah, tengo otro tú bien, eh Está bien, eh Bueno, sí, pero da igual Porque os he hecho caso a lo de la otra vez De cuando tienes golpe entrar a un... Echando leche Sí, sí, sí Por lo del tema del motor que me dijiste y tal Sí, ha hecho bien Sí, sí, si también tienes una vuelta más Para reparar Ah, no, es tú tu green, eh Puedo entrar otra vez, eh Sí, sí, estamos en tu green Sí, sí Pero si entras ahora Si apuras al Pistar, el resto... Ya, eh Van a estar en Get Ready, eh Cuando... El Pistar se va a apartar, quiero decir Si sales muy cerca del Pistar Te van a doblar enseguida ¿Qué hago ahí, Torcho, tío? ¿Tú qué harías? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te quedaba de reparación? 50 segundos o por ahí No, yo aguantaría, tío Venga, va Yo espero a la siguiente amarilla, ¿no? Porque... 50 segundos arriba o abajo No te va a cambiar mucho el coche Vale, vale Prueba ahora Si el coche te corre o no Y si ves que no te corre Y que te quedas hasta en algún rebujo Sí, abandono Y ya está Te retiras y ya está, tío Joder, tengo la negra en la DPC, tío La madre que parió, tío Mala flote A ver Además el golpe es... A ver, eh Ha tenido que ser Big One, seguro, ¿no? Sí, sí, ha sido Big One Voy a verlo ahora, eh Pues provocar Big One tiene... Más sanción todavía Sí, sí, sí Está muerto Está muerto Vamos a poner directo A ver lo que dice Juan Ginés, fuera Bueno, Juan Ginés, por ejemplo, estaba en la vuelta del líder, eh No, y... Están dudados Es que ha habido... Gente que no ha entrado Quiero ver a ver quién la ha liado, tío Me sigue entrando, estoy octavo Venga, pues opa, Miguel, tío A ver si... A ver si triunfas A ver si te va bien, tío A ver, aquí me tiene que adelantar un montón de gente que no viene, eh Vale, ya veis que me pueda ir Vale, estoy detrás, me parece que es el que blinquea No, no, el... Es el delante de Roberto ¿El que blinquera? Jaime, no sé qué Sí, nada, ¿no? Hostia, aquí hay uno parado En el aire, pero... Sí Me está diciendo que deje pasar Guau 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 Guau, qué error, tío O sea, ¿cómo cojones han hecho eso, tío? Se ha matado... Le han matado al cuarto, tío A Des Puente Dura Ha empujado a Daniel Lezcano, que iba segundo Y estaba empujando al líder, tío Y ha empujado... O sea, al que estaba empujando, tío Ha hecho... Ha hecho que... No, estoy detrás del que blinquea, tío No, a mí, o sea, la verdad O sea, mía, macho No puedes hacer eso, tío Pero... Uau Este le van a pagar un paquete que iba a flipar, eh Voy a correr el descuente de dura Es que, tío, han brichado el camino Oh, me dice que tengo que pasar el 31 Quiero ver la foia que ha tenido Que el coche tiene perfecto Tiene el coche perfecto. Tiene una hostia y todo lo demás es brutal. Paso inundar yellow ahora, tío. Si me ha dicho que pasa el 31, tío. Yo no lo entiendo, ¿eh? Me dice el simulador que pasa el 31. Lo paso, dan el green y me dicen paso inundar yellow, tío. ¿Cómo es eso, tío? Se me está diciendo que adelante. Tía, qué fuerte, tío. Madre mía. Hostia, eso no me había pasado en la vida. Se me pone que adelante, tío. Zona más rara. Pues ahora sí que voy a perder aquí media vida. Ya, es que ha sido la hostia eso. Tengo tres vueltas, ¿no? Sí. No sé cómo se ponen a empujar en curva en la vuelta 10, estando los tres... Ha habido golpe, 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 golpe. ¡Wow! Ah, pero está en la hierba, ¿eh? Sí, sí. Pero había otro que estaba en el muro. La gente va con los coches cuadrados, ¿eh? Cuadrados. Yo voy a entrar ya. Qué mala suerte, tío, ahora con esta tierra. Me quedaré abajo. Mira, de ahí va a ser muy bien, ¿eh? De adelante tuyo, le dices ahora adelante y se te la ha liado. Ya. Se ha liado. Tirado ahora. Han doblado. Limpio, limpio. Avisa, avisa, por chat que se ha quedado abajo. Es Juan Ginés. Nada, estáis... Con opciones estáis... Trece pilotos. Uy, espérate, hay que ir muy largo. Ya, pero qué decir. Esos trece sois los que ahora mismo podéis tener opciones, creo. Doce. No, trece, trece, ¿eh? Sergi Verge. Poyato. Madre mía, colega. Voy a hacer unas S que digo... Me estoy guiñando cada dos por tres. Nacho Pineño también, que se ha ido ahora arriba en mitad de curva. A ver si le mata aquí al... El Sergi Verge este. Madre mía, casi me lo como. ¿Cómo puede ser que en la curva de meta tenga que levantar? Pues porque en la curva de meta la gente no está empujando. A ver, el que tienes delante... Hades Puente Dura, es el que ha liado antes el Big Juan. Ese tío ahora va a empujar con mucho, mucho cuidado. De hecho va haciendo S mientras empuja. Si, ha hecho un meneo ahora, que no veas. Yo estaba empujando cuando ha hecho el meneo. Para cargárselo otra vez. Y bueno. Para cargárselo otra vez. Y bueno, se queda el doblado. Bueno, Neki. Se ha ido la hierba. Pues Neki en la hierba, ahí. ¿Qué hace Neki? No, no, para que pasen todos, tío. Pero a la hierba no. Coño. No, no pasa nada, tío. A la hierba vale, tío. Cualquier cosa con tal de no molestar, tío. ¿Sabes? A la hierba. No, no pasa nada. Mantente el tercero y ya está, tío. A ver, o sea, te mantienes ahí por dentro. No, no. ¿Sabes lo que pasa? Que no me he dado cuenta, tío. Y cuando me he dado cuenta, ya... Ya estaban encima, tío. ¿Sabes? Y digo, mira, en vez de liarla, me tiro a la hierba y ha tomado por culo, tío. Iba muy despacio, eh. Donde estabas y ya está. Ya, ya. Pero bueno. Muy va despacio, tío. No pasa nada. Es que con tres vueltas perdidas, igual sí que me he retido, tío. No sé qué hacer. Espera, espera, eh. Aquí puedes pillar puntos todavía. Hay mucha gente con el coche peor que tú, eh. Los que tienes delante, en aquí, van con el coche mucho peor que tú, eh. Pero mucho peor. Sí, bueno, a ver, lo único bueno es que puede haber algún golpe de tazo grande y otros cinco de tazo más por culo. Está claro. El Ginés, el que tienes delante, ese tío va una vuelta por delante, tío. Una vuelta menos. Pero van con el coche cuadrados, eh. Intenta engancharte a algún grupito y quedarte ahí. El problema es a ver si puedo engancharme. ¿Cuánto debería de correr el coche? Malo menos. Había dicho... Dos ochenta mínimo. Vale. No, a este le corre dos noventa en equis. Sí, dos noventa. Así como a estos, no se me han ido. No. No, 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 no. Ven aquí por abajo. Por abajo me quedo. Me quedo. No, que no eres tú, que no eres tú. Pensaba que eras tú. Vale, vale. Para nada. No. 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 No se va contra el muro del suelo, tío. Hostia, macho. Me quedo. Sí, sí. Parece un montón... Sí, lo que está, tío. Esto te está viendo. Increíble, siempre. ¿Qué ha pasado, Miguel, tío? ¿Se le ha ido a uno al muro? No, no, se ha ido él solo, en la entrada de meta. Se ha ido al muro él solo, tío. Ha pegado al muro y bueno, se preparó un Big One. Otro Big One tremendo, ¿no? Estaba Vilches haciendo S abajo, y me he pegado mucho al muerto para no darnos contra ellos. Bueno, Bill Woban no, pero ha habido otros dos muertos, ¿no? Olivia y Vilches. Buah, el Vilches, chaval, con dos huevos, tú tira pa'lante, en vez de... Joder, tienes el coche contra el muro, y el tío tira pa'bajo y le he pegado. Carlos Gil, ¿viste? Miguel, ¿puedes seguir? Tengo todo win de momento. No, si tiene moto roto, ¿eh, Miguel? Sí, tengo moto roto. Miguel tiene pa' media hora, ¿no? Se ha ido, me largo, adiós. El carro recta de atrás. Buah, tengo coche chunado. Pues tú que estás fuera, y a mí que no me corres, tío. Ya lo tenías bien, ¿eh? No me jodas, hombre, no me jodas. Ah, vale. Ah, ha sido porque... Con el doblado... A ver. Me jodas, hombre, no me jodas. No me jodas, ¿no? Ay, no me jodas. Ay, no me jodas. ¡Ah, ya lo tengo cerrado! ¿Qué ha hecho ese? ¿Antes de llegar a donde vosotros, Miguel? ¿El Vilche es este? Miguel no sé si está. O sea, se ha desconectado de aquí, echando hostias. ¿Tol mosqueo? Nada, yo he visto un muro. Ah, digo, yo, Miguel, no te oíamos. Igual se ha ido con tol mosqueazo. Eh, no, estaba mirando mi gravata. O sea, ¿el Vilche es...? ¿Qué ha hecho ese? Es que no... El Vilche estaba haciendo S abajo, entonces me ha acercado. ¿Qué ha hecho? Antes de llegar a donde vosotros, ¿no? Quiere decir, antes de que... Ha doblado, ha doblado. Le íbamos a doblar y estaba haciendo S. Entonces me ha acercado demasiado al muro, ¿verdad? Yo justo cuando lo he visto, es que yo no me he cargado, o sea, no le tenía cargo. Yo iba con vosotros. Entonces, justo cuando a mí me ha aparecido él, le estabais ya doblando algunos por la derecha. Pero aún así te ha sido demasiado arriba, ¿eh? Porque tenía el culo. Porque tenía biches haciendo heches. Digo, este no lo comimos. No, pero cuando... Me he ido demasiado, pero sí, me he ido yo, sí, claro que me he ido yo. Aún así, tampoco entiendo por qué el de tu izquierda se ha subido tanto, ¿eh? El que ha doblado contigo por tu izquierda. Salvador, este. Tenía más... Voy a haber mantenido la línea y se ha ido para arriba, ¿eh? Aún así, pero bueno. Ya, pero tú que sabéis que es lo que hace delante. Es que no lo digo a ver, tío. Cuando lo veo ya está, le estáis empezando a doblar los primeros del grupo, tío. Luego, cuando pasa por el lado tuyo, el tío va a mantener recto el coche. O sea, va por la línea. Ya, pero justo antes de llegar a él está haciendo S. Sube, baja, sube, baja. Y otros dos. Ah, eso ya no sé. Es que yo eso no lo veo. Y hay otros dos también por dentro que aguantan la línea y van por dentro bien. Estaba deseando... Cuando he visto que tocabas el muro, tío, estaba testeando que fuera lag, tío. Pero he empezado a oír tu volante, tío. He dicho... Se ha ido al muro. Bueno, a veces pasa, ¿no? Veis un toque y ves lag, que lo desea. Un tío roza el muro y parece que no se ha hablado, hostia, ¿no? No, no, no. Bueno, aquí eres nuestra única opción, ¿eh? ¡Jua! Pues sí. Pero la llevas también. Estoy cagado de no cometer ningún error. Para que no... Pues va a ser 29 de majo. Y a Miguel que le vas a adelantar ahora, 28. Sí. Al final quedó top 10. Ya verás. Pues... A este ritmo. A este ritmo. A este ritmo. Ya he hecho todas las opcionales. Por lo menos ya el coche es lo que tenga. Como este está. Así de claro. Pone uno. Por lo menos soy el primero de tres vueltas perdidas. Pero lo de la salida ha sido gracioso, tío. Porque me ha dicho... Adelante al coche de adelante. Le adelanto dan el verde... ¡Pum! Eh... Passing under yellow. O... No sé qué, ¿sabes? La mierda esa. Digo yo, chico, no me jodas, cabrón. Me está diciendo que adelante, tío, para nada. Ah, vale. Devo poner ahora la linea de fuera. No, este se tiene que poner arriba. ¿Por qué está en el interior? Eh, ¿por qué estás en el interior, tío? Se está equivocando, yo creo. Ah, vale. Ahora me dice que me tengo que poner el tren del 71. Aquí todos los coches están reventados atrás, eh. Caramba, es lo que te he dicho. Hay coches... Pero desguazados, cuadrados... Solo un montón. A ver, que en la vuelta del líder están 18 ahora mismo. Pero de esos 18... Habrá 8 así con el coche intacto, eh. Gracias, Javi, amigo. Muy 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 bien. Allí va a ver el coche muy muy rápido. Hasta ahí a ver otra hostia. Es muy bien. ¡No tengo queаться... De ahí, no tengo que ir. Alante va a haber otra hostia. Cuanto es rato haciendo S es. No sabe mantener la gente en la línea, quietos en el medio, o sea, ir por la línea, tío. Buah, como levantan por dentro un montón. Bueno, el grupo de delante van 19. Pero muy nerviosos todos, eh. O bueno, haciendo mileses todos. Inside. Still inside, even up. Clear, clear. Vá a la gente comienzo. Quiero decirles. Eso es muy raro. Así que es muy raro. Eh, el grupo de delante tienes que cogerme aquí. Sí, sí, pero me he quedado porque pensaba que Javi Pérez llevaba el coche mejor y lo llevaba muy roto, tío. A lo menos para que no me doblen rápido, tío. ¿Van haciendo esos los de arriba, tío? No lo entiendo tampoco. Sí, sí, sí. Los delante van haciendo ese... O sea, haciéndose waving, tío. No lo entiendo muy bien, la verdad, pero bueno. Y llevamos 28 vueltas, tío. Qué locura, tío. ¡Qué tal! Me parece que ya están por arriba, Niki. Ah, vale, vale. No, yo por miedo de este, ¿sabes? Porque el de 10, o sea, había entrado otro coche entre tú y yo. Ya, ya, pero digo, joder, me he cagado vivo. El tío mantiene, mantenía bien la línea. Vale, vale. Por asegurarla, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es porque si vas un poco más abajo, tienes un... Sí, el rebufo lateral, ¿no? Sí, sí, sí. Lo demás es que el detrás tuyo... Aquí hay humo, ¿eh? Uno entrando. ¿Qué hay? No, no, no hay que dar ahí. ¿Vilches? No hay que dar, ¿no? He visto un moboragi. Porque doblándole le han fombado. Joder. Joder, que le ha dado, chaval. Doblándole, tío. El Ángel Caravaca le ha pegado una hostia. El que iba a... El mismo que va en el grupo de adelante. Le ha metido una hostia. Y ha echado la moja. A la toma, col culo. Gol. Gol. Madre mía, lo están mirando. Le está cometiendo unos errores. El Ángel no es mal. El pobre David Piñol se va conmigo. Sí, yo he visto humo y digo, aquí ha pasado algo. Yo he visto uno por abajo, en la hierba, y digo, me cago en todo. Le da asco. Bueno, ha perdido el ritmo ese, ya. Javi se le mete ruido. Javi. Sí, tío, se le está acoplando el... Javi. ¿Eh? Hostia, ¿qué es eso? Nah, le silenciado yo, ya le silenciado yo. Le silenciado yo, tío, que se le está acoplando el putado micro, tío. Bueno, mi coche va a 2.80, en el límite de... del continuar, ¿no? A ver, los de cabeza van a 3.10 o así, rebufos y... ¿Qué haces, tío? En vez de mantener una línea, ya haces cero, tío. ¿Me da la pinta, o qué? No, vale. ¿Qué, tío? ¿Por qué hace dos líneas, tío? El de atrás tío no empuja, ¿no? No, no, pero el de la derecha tampoco sé por qué hace dos líneas. Aquí, aquí que vas a luchar posición, aquí lo que hay que hacer es una línea y tirar. Aquí hay dos tíos que les corre a menos de 2.60 el coche, tío. Van a menos de 2.70. Sí, 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 el que está en el exterior mismamente. A Vilces y Javi Pérez el coche no les corre ni a 2.80, tío. Van a 2.70, tío. Pues eso se deberían de echarle ya. Ya lo estarán controlando, supongo. Supongo, eh. Estarán viendo a ver si es peligro o no es peligro. Buah. Vamos a ver. Javi, es que se los encuentran, tío. Se los han vuelto a doblar ahora, están doblando de cabeza y casi... Se los encuentra de golpe, tío. Yo a solía tendré por un rato, ¿eh? Sí. 38 vueltas. ¿Por qué he echado la última que he entrado? No, 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 yo no entiendo lo que hace la gente, ¿eh? ¿Es imposible progresar solo por el exterior? Lo estoy diciendo ahora mismo, Palo Gómez. Claro, tío. Bueno, a ver, ahí por el exterior tú solo. Mamá de Dios. Digo yo, ¿eh? Igual coge ahora un rebufo lateral de la hostia. O igual su coche corre más. El de detrás, el de detrás, el de detrás, el de detrás tuyo también, a ver. No me empuja, no hace nada. Tampoco digo, tampoco digo que empuje toda la vuelta, ¿sabes? Pero por lo menos en la recta, ya. Un poquito te podría empujar, ¿eh? En la recta larga, ya. En ti, en vez de empujar, levanta, ¿sabes? Se lo puede decir, ¿no? Vale, paso. Total, si yo con tres vueltas perdidas, lo que menos quiero es que me la líe. O liarla. Yo voy bien cómodo aquí. Ahora me intentan vender todos. Por lo que veo. No, ahora se oye bien. Buenas, Javier. Es que está... Mira, aquí corriendo la DFC. ¿Qué onda? Canal Race, estamos corriendo. No sé. We're outside. ¿Dónde estás metido? Estoy en Canal Race, pero no estamos preparando ni nada en el supermercado. Sí, sí. Claro, estoy corriendo. Si estamos en el Canal Race, cuando estemos en el Canal Race, es que estamos corriendo. Mira, pues ha desistido al final el tío, ¿eh? He puesto un enlace en el chat, en Javi. Mira, Alex Ponte Dura está a punto de doblarnos. Lo bueno es que yo voy a decidir la línea, va a quedar abajo. No, Alex Ponte Dura, aunque nada en la carrera, va a caer en mitad de tabla. Porque el primer Big One la ha liado, ¿eh? O sea, ha muerto ahí la mitad de la tardilla, va a caer aquí. No sé qué dice Rui, ¿no lo he oído? No he oído Rui. Rui, me quedo por el interior. Me dice, no sé qué, Oscar, que viene el líder. Digo, vale, que viene al líder. Rui, me quedo por arriba y ya está. No, no hay ningún problema. Sí, ¿eh? No saben lo que están haciendo. Rui, donde está. Rui, arriba, arriba, arriba. ¿Qué hace la peña, tío? Rui, arriba, arriba, arriba. ¿No te ha hecho la veloza, no? Mira, te digo, tío, me veo qué está haciendo la peña. De milagra. Rui, arriba, arriba. Mira, te digo, tío. ha cogido el rebu para el milímetro está pasado pero muy cerca ya me he dado cuenta a ver si te puedes enganchar un poco si es lo que estoy probando a ver si puedo ya ya eres el último ya ya pero voy pie a tabla desde que me han pasado nada ni para dios te faltan 10 kilómetros por hora para cogerlo y este también como se ha cerrado ese ha pasado bien es que desde el coche yo lo veo todo más cerca que el componente si a cofona mas pero había suficiente espacio bastante mas lejos que el otro el otro te ha limado la puerta el chaval espera uno a Vox tío putinim uno solo tío pues el Kevin Adam pone aquí por el chat de espectadores putinim yo tengo todavía para 29 vueltas si ahora o Juan Quinez si si yo voy a alargar ahí hasta hasta el final justo el que va delante tuyo ahora mismo la hora de atrás ahora me pillarán no voy más lento el problema es que me van a pasar como como cañones como cañones pégate si 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 voy no levanto el pie del acelerador no estos si que no se van estos van jodidos igual que yo me voy a dejar que entre no se quien es el de la derecha que le den detestes no es el que iba antes no lo al tuyo se han puesto el sol arriba antes bueno te vas a poner ahí ni tío empújale al de la ahí si que tienes que empujar si si pero me acojono tío y si le reviento ¿qué? Empújale en recta, tío. Lleva el coche hecho una mierda, tío. No se destabilice por lo que sea. No se ponga nervioso. Adiós. No se va a destabilizar, tío. Bueno, bueno, que ya, que ya. Déjale entrar si no hay de arriba, tío. Sí, sí, es lo que voy a hacer. Sí, sí, sí. Y que le empuje a él, exactamente. Ahí está, toda la rodada, tío. Es que, ¿sabes? Lo que menos quiero, Aitor, es que me penalicen, tío. Porque entonces ya no puedo droparla y es una mierda, tío. No, no, el tío no entra, eh. Qué raro, tío. Es que no hay ninguna línea. Ah, le está dejando pasar. Cada uno va a su bola. Ya, no entiendo, tío. O sea... No entiendo si es la primera vez que corren aquí... ...o qué. Pero no entiendo cómo están rodando, la verdad. Pero en cabeza también, eh. En cabeza también, eh. En cabeza también... Sí, sí, en cabeza, en cabeza. Van pasándose de una línea a otra todo el rato, eh. Y van cinco tíos, eh. Que ya podrían ir todos en fila, no. Van pasándose de un lado al otro todo el rato. No, no entiendo, tío. No, no entiendo, tío. La forma de correr de la gente aquí... Inside. No, yo voy a entenderlo, tío. Still there. Still there. Pero por qué no baja, tío? No sé qué hace. Clear. Clear. Inside. Inside. They're low. Inside. Inside. Go there. Go inside. Clear. Clear. No baja. Tío, si te acabo de empujar para que bajes. No. Venga, venga, venga. Que no te entiendo, tío. Que no te entiendo. O sea, me pongo la línea de fuera, tío. Le empujo para que pase. Ah, igual tiene problemas de refrigeración o algo. Pero, tío, te puedes poner primero. Gira. Sí, sí, sí. Eso es lo que no entiendo, tío. No sé, no sé. No lo comprendo. Carlos Martínez. Ahora, ahora entraba abajo. Pero... Podría saber. Ya, 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 ya. Espera, espera. Que me he puesto a ver el Relative. Me has levantado demasiado. Me van a tapar. No, pues que antes... Me he puesto por el exterior para empujarle, tío. No, lo escoges, lo escoges. Y... No ha querido bajar. No sé por qué. A ver, igual... Igual no me quería vender, ¿sabes? Porque si él baja... Yo no me podía meter. Entonces, igual... Vale. Eso, bueno. Entonces, vamos a trabajar con el Agent equipo. No. Uno, dos. Doblado en posición ¿Me dejáis pasar? ¿Por qué se abre impulsos ahora? Entra, entra, entra A morilla O Golte al menos ¿Oido hostia? ¿O un solo? Sí, sí, aquí hay uno con un monegro, un monegro a tope Uno ha muerto con un monegro Juan José Casado, tío ¿Qué posición? ¿Iba? Iba al once, ¿eh? El once, sí ¿Qué ha pasado? Ah, se ha tocado con otro, ¿eh? Se ha tocado con... Somos muralos Que iba el once, que iba el décimo Han tocado dos que iban adelante Que no han llegado a tocar el muro ni nada Marillo ¿Cómo se ve? No sé, tío No sé, tío Yo veo un montón de veces que me sale el simbolito de que están hablando, tío Y no... Y no, igual nada No, no sé, tío No sé, tío No sé por qué ha quedado amarilla ni nada A ver si alguno de estos Eh... ¿Los dos que ha pegado la hostia? A ver... Esto es un hombre, ¿no? Aunque se ha cansado... No creo que haya sido por el de amarilla Ufff... Esto que ha entrado la luz, ¿ha sido cruzado? ¡Madre mía! Francisco Crispín, venga Ha entrado una luz, ¿ha sido cruzado? Un elefante, tú Al box ¿Ha entrado pasado o no? Lo siguiente Pasa, Javier, pasa Se le ha ido, se le ha ido en la entrada al box Ha entrado marcha atrás Un máquina, macho Ha entrado marcha atrás Sí, se ha hecho un trompo justo en la entrada al box Ah, no, no, que salía una gordísima ¡Uff! Un tío boca abajo y todo No ha sido por él, ¿eh? Ha sido por el que lleva... Un skin de... Ha sido... Justo cuando ha entrado hoy Se ha liado en el grupo de cabeza Sí, sí A la tarde un poquito tenemos que coger al pescar, vamos A que os ponga que tengáis que dejar pasar un coche Seguir tirando para adelante y le dejáis pasar Luego cuando lleguéis a la cabeza de carrera Oh, oh, buah Le ha tocado... Pues me doy sent a tres en el que me he pasado hasta a mi Aquí está, me da confusión A el Tito Cerda le ha tocado Vente para acá y pues le pase luego Lo que es curioso es eso, que los que provocan un accidente y la amarilla son los únicos que salen vivos Los han muerto Javier Lorenzo, que iba el tercero El tercero, eh El tercero en la carrera Buah, ya acaban de matar gente David Ozanol, Onazol, este ha librado bien Tienes que pasarme Juan Cardona se ha quedado por abajo Pues, a ver como tienen los coches, pero... Javier Lorenzo, yo creo que está muerto Tiene un tortazo brutal Juan, tira, tira hacia delante, no te quedes parado Juan, macho Tira Javier, tira, tira Pero si tengo que dejar pasar las 86 Tienen aquí un jaleo tío, para colocarse uno, que tengo que adelantar a no se quien El otro que no sé cuantos La madre me parió Oye, se va a hacer totalmente de noche, eh Si, eh Si, si Se acaba de noche Y mitad de carrera Tira, tira Tira, tira Ahora voy a entrar en box, voy a llenar Cambio de ruedas A ver que me pongo a mirar arriba y la lío A ver, hay gente que le está quedando para recuperar vueltas, supongo, ¿no? Si, si Si paran todos los de... Claro, tienen que parar todos, todos, todos los de delante, claro Claro, tío Claro, tío Forward, me cago en la leche Option al repairs, ahora Veinte segundos, tío ¿Los hago o qué? Eh, si, a dos, tío Es mejor que los hagas Si, lo que no sé es si los había hecho antes todo No, te has dejado cincuenta segundos antes Si, pero luego cuando entras los he hecho, tío Que raro Pero yo creo que todos no has hecho, ¿no? No lo sé, ahora por lo que veo, no Ahí sale la tartara de Neki Joder Paso de kilómetros por hora Si, si, tu haces esa, que esa es la que hice yo Es la que hice yo Que ahora sí Se le va a meter una penalización de tener que entrar O sea, en verdad Cuatro 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 ¿Qué le pasará al motor, tío? Joder, el motor va como el Oaxapel, ¿eh? ¿Cuál es el caballero? ¿No opinas? Tenemos bandera negra por un piloto que nunca llegaba. Lo mismo le pasa a Robert Scudero. Bandera negra porque no llegaba el otro. Sí, yo. Por no poder dejar pasar un coche que no ha aparecido. ¿Eh? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Ya somos dos, tío? Pues ya somos tres. A mí me pasó antes. Tenéis que posarme, ¿eh? Carlos, tira, por favor, tira. ¿Qué haces parado? Por favor, tira. Tienen aquí unas películas, tío. En el chat. Pero que no veáis, ¿eh? Es que no me da tiempo a llegar, tío. Ahora va a salir. Me marca que me tienes que pasar. No te puede marcar eso porque a mí me está marcando que hay que detrás de ti. ¿El qué? ¿Tiene aquí? Vale, vale. ¿Has hecho opcionales? ¿Has hecho todas? Sí, 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 todo. Está todo limpio. Vale, a ver si ahora puedes aguantar, aunque sea un poco en un grupo, un poco más grande. Sí, para que no me doblen, tío. Cuanto menos me doblen. Para que no te estén doblando todo el rato, tío. Para eso tienes que salir más pegado, ¿eh? Ya, 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 ya. Pero que es que, tío, me da... A canguelo, tío. A canguelo por el de detrás. No, no, tío. Es que están aquí además hablando por el chat todo el rato continuamente, tío. Que si me pasas, pásame, pásame, pasa, te paso, te pasas, me pasas. Tienen unas películas aquí de tres paredes grandes, tío. Mira, mira, es que ¿a dónde va este? ¿A dónde vas, Flippy? Flippy, pero tú ¿a dónde vas, tronco? ¿Pero qué haces? Está muy morale, tío. ¿A dónde va? ¿A dónde va ese? Flippy, no puedes hacer eso, ¿eh? ¿Y el Samuel Morales este? ¿Que ha empezado a pasar por la mitad de la línea todo el mundo? Pues eso es sanción, macho, Flippy. Lo siento mucho, tío. No puedes hacer eso. ¿No te puedes ir por el medio de todos los pilotos en la resalida y ponerte donde quieras? Eso lo ha hecho otro antes. O sea... Lo ha hecho otro también. Porque no le da tiempo a llegar a la resalida, tío. Y va ahí pasando a todo el mundo, tío. Eso no lo puedes hacer, hombre. Yo lo siento mucho, pues, eh. Eso no lo puedes hacer. Me ha pillado aquí uno lento, creo. Me ha pillado aquí uno lento, creo. Sí, sí, lo voy a intentar. Pillar el de la línea de fuera, pero se me va. Parece que no lo ha hecho. ¿No te he llevado? Sí, tío, ahora. Pues yo se lo he dicho, tío. Se lo he dicho por el chat. Oye, Flippy, eso no lo puedes hacer, tío. Estábamos todos ya puestos en posición, tío, en línea de a dos. Y él por el medio, tío. No, ya ha habido dos que han hecho eso. Pero eso no se puede hacer, tío. Si no llegas... Y Samuel Morales. Me imagino, tío. Aitor, me imagino que si no llegas, pues no has llegado, tío, ¿no? No te puedes lanzar ahí al verde, tío. Justo cuando estamos ya en la resalida. Tampoco entiendo por qué no han llegado. No lo sé, yo tampoco, eh. Yo tampoco lo sé, tío. No sé por qué no han llegado, tío. Voy a verlo, tío. Bueno, aquí detrás mío viene una retaila de pilotos, eh. Uy, todos estos están muertos. Bueno, están pasando ahí como aviones. Ahora, la... Ahora, la... Vale, me puedo enganchar. Mira, ahora me corre yo creo un poco más el coche, creo. Que sea un poco más. Pues yo creo que de combustible ya llegamos, eh. ¿Cuántas vueltas quedan? ¿40? Sí, 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 llegamos, sí. Sí, quedan 43. Vale, tú cómo estás, eh. Y me marca para 51. Entonces, ¿ahora qué me tendría? ¿Que quedar en todas las amarillas? No, no, porque si no soy la K2 no tiene sentido, ¿no? Sí, pero yo me quedaría igual, igual. Sí, pero si me toca relanzar adelante, imagínate, tío, con el coche roto. No, pues no te va a tocar nunca relanzar adelante. A ver si eres el... Sí, pero relanzar no, pero estar en el medio del grupo, tío, de nuevo, barron, ¿no? No, es igual. Tú te traes abajo o arriba y que te vayan pasando. Ya, 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 tío. Yo es que para eso soy muy capullo, tío. No, es igual. Tú si te mantienes en tu línea, si otro te da a ti, la culpa no va a ser tuya. Tú si mientras manejas tu línea, tú puedes estar ahí. El crispín, se me ha puesto un milímetro. Le juro. Sí, ya la te sobra, ¿eh? Tío, parece estos gruesos, tío. Estoy todo el rato con coches reventados, ¿sabes? O sea, mis ojos no están nunca con coches limpios, tío, que están sin golpes. A ver, flipi no, pero el que, por ejemplo, el Samuel Morales, décimo, que está a un segundo de la cabeza, o sea, está en la vuelta del líder, va con el coche reventadísimo, ¿eh? Reventadísimo. Va con el coche cuadrado. Pero bueno, va un último ahí del grupo de los de cabeza. Sí, sí, que narices. De todas maneras, Aitor, se va más tranquilo con este coche que con el Gen 6, ¿eh? Bueno, el Gen 6 se va mucho más agobiado, mucho más pegado. Aquí te da margen a llevar esas dos decimitas, tío. Tres, que no pierdes el rebufo, tío. En el Gen 6 me cago en el dioro. O dejes ahí las 0.3. Adiós, tío. Tío, bueno. Bueno, es lo que siento yo ahora, ¿eh? Claro, tampoco voy atrás, voy con coches que están hechos una mierda, ¿sabes? Igual si iría adelante, igual iría más agobiado el copón. Lo bueno que tienes es que el coche que tienes delante del grupito este, en los dos primeros los llevan el coche con mitad anual. Entonces, claro, puedes aguantar con ello. Sí, vamos casi a 300, tío. Cosa que antes íbamos todos los 80 y poco. Bueno, simulación se ha metido a escotear, ¿eh? ¿Escotear? Está metido a ver. Ah. Pues... Está conectado, tío. Conectado. Pero está en cabina, ¿no? Ah, no sé. No, no está en cabina. No está en cabina, ¿eh? No ha ido, ¿eh? Él la han echado, yo creo. Ah, pues me había dicho que si no estaba en cabina que iba a estar aquí. Han rescindido su contrato. Sí, han rescindido, tío. No daba el callo, tío. O sea... Ya está. No, no, no. No, no. Yo iría un poco más cerca. Sí, sí, porque a veces me estoy hasta pegando un pequeño... Porque tampoco tienes necesidad de ir a cero... Sí, sí, me quedo arriba. Cuando te vayas un poco más cerca delante ya vale, porque estos no van a pegar frenazos. Sí, pero bueno, voy pie a tabla, ¿eh? Y no les alcanzo, ¿eh? Pero eso te digo, porque estás a punto de perder el rebufo, tío. Vale, vale. Por eso te lo digo. Vale, vale, voy a intentarlo. Sigue, sigue, más cerca de arriba. Es que es como mucho aquí, a esta distancia. Sí, 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 sí. Sí, sí, tienes razón, porque yo veía que en alguna ocasión me costaba. El delante tuyo está dejando la misma distancia con los de delante. Vale, vale. Por eso te digo. Aquí nunca vas a perder el rebufo. Aquí, de hecho, igual en curva vas a tener que levantar de vez en cuando, ¿eh? Sí, 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 que tienes razón, tío. Vale, que joder, tío. Estos te van a llevar a 300. Sí, de hecho, mira, mira, ahora aquí en la recta he ido toda la vuelta de pie a tabla, ¿eh? A ver, igual van un pelín más rápido que yo, igual. Sí, exactamente. Descorrerá un poco más el coche que aquí. Pero te digo, cuanto más pegado puedas ir, mejor. Sí. Bueno, un tío por el muro. Lento. Lento. No, pero yo voy con el pie a tabla y me cuesta engancharle, ¿eh? Al de verde, ¿eh? Pues lo que te digo. Sí, pero ya no sé cómo intentarlo, ¿sabes? De hecho, estoy perdiendo un poco el rebufo, yo creo. Hay un tío que está yendo a 2.65 por hora. O sea, si a ese tío no le echan, no sé qué tiene que pasar. Barrelation a uno, tío. No, pierdo el rebufo, tío. Van a toda hostia. Si no te empuja, tío. No entiendo que el de atrás no te empuja, tío. No entiendo, macho. O sea, levanta el pie, tío. No, es que como en el briefing nos han dicho tanto que no empujemos, que no empujemos. Pues la gente que igual... Claro, claro, lo mismo. Que porque le empujes a un tío, no le vas a hacer trompear, ¿eh? Ya, ya. Y menos con este coche, tío. Claro que no. Bueno, la gente también tiene miedo, tío. Con este coche puedes empujar toda la vuelta. Lo único que no puede hacer es empujar el tercero. Que es por lo que se ha liado la hostia de la primera, la que te has comido tú. Ya, por la rera. Pero el segundo puede empujar toda la vuelta, si quiere. Si el tío de detrás te empuja, cogeis a los de delante, tío. Es que no te empuja, tío. Si, de hecho se abre, tío. Para no darme. Ahí hay humo, ¿eh? He visto humo. Bueno, no sé. De alguno que habrá roto antes. ¿Y cómo va la cosa delante, Aitor? Hay mucho jaleo en movimiento. Bueno, van en fila. Los ocho primeros van juntos. O sea, que se han escapado ocho, ¿no? Sí. El último de ellos es Nacho, que niño. Y se están respetando de momento, aunque van bastante nerviosos, ¿eh? Hay algunos que sí que se caguean bastante y tal, pero bueno. Pero bueno, se están respetando bastante, pues se están dejando un huequito. En general. Vamos, de momento. Gente entrando en box, tío. Qué raro. El cineño lleva bastante bien el coche, creo. Tiene un toquecito solo. Pero creo que el coche le corre muy bien, ¿eh? Tío, lo de irracin de que se haga de noche es la hostia. Se van a encender todas las luces del panel del coche, tío. Sí, sí, sí. Se acenden de repente, tío. Sí, sí. Ahora hay una curvada naranja, tío. Tío. He's allowed this. Clear. Good job. Outside. Border outside. Clear, 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 clear. ¡Gracias! La carretera no está de revisar ¿No? ¿No está? El otro día estaba en primera, tío Sí, ahora apareció en el chat y te acabo de llegar a casa No me empujes, por favor Irma, él diciendo, no me empujes, por favor ¡Ay, Dios mío! El grupo de cabeza va a haber otra bestia El grupo al mismo, eh Hay doblados, gente ahí, metida Intentando ponerse primero los doblados Para recuperar vuelta Sí, ahora ya vienen a 21 segundos los líderes ¿Y qué decías? Que el Alex Ponte Dura es el que la ha liado, eh El que va primero Sí, sí Este tío ha hecho el Big One del principio A ese le van a meter de todo Sí Ojo te dejo, que aunque gane Acaba de la mitad de tabla, tío Sí, pero mira a todos los que se ha cargado, tío Y a él solo, mitad de tabla, tío Porque va a quedar arriba O sea, se carga ya no sé cuántos, tío Y... Es injusto, eh, por una parte, tío Claro, no le pueden hacer nada, ¿no? No va a pagar por 10 coches, pero... No puede hacer nada No puede hacer nada Claro ¿El Miguel? Al final ha sido el que ha provocado Amarilla, no jodas ¿El qué, Miguel? Miguel se ha pegado aquí con el muro Y ha provocado que otros dos se den Luego a la izquierda, ¿no? Sí No hay ¿Ves? Pues fijo que se la meten, eh Con el puente dura Ves en el puente dura A verlo he hecho ¿El 8? ¿Echo puntos solo? Ves en el exterior, tío Vienen los líderes y mirad como usted lo está poniendo, eh Yo creo que le van a meter más de ocho Big one, ocho Pero estoy big one Y es empujando Que es lo que ha dicho Gomis Ha dicho, si se provoca un big one Empujando en curva Que es lo que ha dicho él Que es porque se ha producido la amarilla Ha dicho que se tengan Las consecuencias por todas Las consecuencias muy duras Según reglamento son ocho puntos Se van a meter ocho puntos de mierda Se sale gratis Ocho puntos van a ser tres puestos O cuatro, bien Cinco, yo que se Pero son pocos puntos Pero son pocos puestos ¿Clar? Un accidente con amarilla, como de suma Daños a oponente, big one Por siete, más oponente al dañado Siete O más Siete o más Siete no le van a meter, ya te digo yo Yo también le van a meter más Bastantes más Se ha cargado a la mitad de la parrilla Pero es que da igual, como si son veinte Es big one Ya está, son siete o más Ocho puntos Siete o más Siete o más Son ponentes Ya, pues ya se vende barato el big one Oye Pero es que a ver, es un accidente Que se provoque big one o no Oye Hombre Si provoca una Yendo tercero Si provocas esa actividad Una vuelta diez Pues Lo más probable es que haya un big one Un dañado Sí, exacto Pero el accidente es un accidente A ver Miguel, que a ti también te van a meter un puro O sea, no justifiques al cuento duro Seis puntos me van a meter aquí Seis puntos me van a meter aquí Pues Compara el tuyo ¿Te parece normal que a ti te metan seis Y a él le metan siete? Que él se ha cargado a veinte y tú a dos Como mucho No sé No me ves que proporcionalidad hay ahí Debería de ser en función de cuantos coches te ejercicio Tiene que ser un punto por cada coche involucrado en el accidente Por ejemplo Tiene que ser un punto por cada coche involucrado en el accidente Sí, tío, algo así El tiro ese te meterían veinticinco puntos Pues habéis salvado U10 creo Sin toque Oh oh, hay un coche amarillo delante y viene el grupo de cabeza Ahí ¿Dónde estás Carole? No, me voy a levantar un poco No, me voy a levantar un poco No, me voy a levantar un poco ¿A dónde se va? ¿Por qué se va para arriba? Ya la está liando Un doblado para arriba, otro para abajo, ¿qué haces? ¿Qué haces este? ¿Qué haces? ¿Qué haces tío? Ahí va Dios ¿Pero qué haces tío? Ahí va la Virgen Santa tío No entiendo nada tío No entiendo nada tío ¿Qué haces? A ver chico La gente está aquí y está loco Madre mía Se ha bajado el tío Sí, se ha bajado Pero que estoy ahí tío ¿Qué haces tronco? Joder Hostia macho Pues iba en el grupo de cabeza ¿Qué haces tío? A ver, estamos el grupo, mi grupo de doblado estamos por abajo Hay un doblado por alante ¿Qué es otro grupo? Que es individual Se ha subido arriba, la ha liado parda Y coge un tío, baja y me revienta tío ¿Pero qué haces tío? Que estoy abajo tronco Hostia macho Pfff Que hostia el Neki No comprendo nada macho Salgo a recibir Pues ya, para salir a recibir tío Ha volado el Neki tú El único que ha salido disparado para arriba Esto parece los putos autos de choque tío La verdad Qué fuerte macho Una skin maravillosa ¿Quién es el que baja Aitor tío? Y no me ve Que estoy abajo O sea, no he podido ir más a la línea tío No me he movido ¿no? O sea, que yo sepa Se ha asustado porque justo en el momento en que él pasaba Estaba en 3 wide casi con el de... Bueno, pero es que yo no tengo la culpa Que levante Tú no tienes la culpa Pero bueno, no tiene justificación lo suyo Porque el que iba por arriba Han pasado todos tío Exactamente Tenía sitio más que de sobra Se ha bajado muy muy pronto abajo Muy pronto De hecho no tenía ninguna necesidad Porque el que tiene delante de él Va por arriba también O sea, va por la mitad No tenía ninguna necesidad de bajarse así ¿Quién era el líder de ese grupo de doblados? Puentedura Sí, era yo Lo que pasa es que había El otro doblado de amarillo Estaba igual 3 o 4 segundos más adelante Lo que pasa es que el grupo le ha pillado ¿Me entiendes? Miguel El que se ha subido por arriba Era el que estaba por delante Claro, estaba igual 4 segundos por delante No me habéis oído Oye, hay uno de amarillo por delante Ya verás Sí, sí, sí Sí, te he oído yo, sí Y ese es cuando he dicho yo ¿Pero por qué estás por arriba, tío? O sea, ves que el grupo de detrás Está por abajo No, está poniendo a todo el mundo Se están poniendo que es culpa del Fausto Hombre, se han jodido, tío Si venían culpa a mí Spotter, tío, hincha ahí Listen to the spotters A ver si puedo salir Y aquí hay uno que está dando clases Y dice Hay que escuchar el spotter Right side, right side ¿Cuándo el spotter te dice right side? Right side nunca De hecho, aquí Right side no le diría nunca Diría left side Tengo 16 minutos, tío Se acabó la batalla Aquí le estaba cantando hincha ahí al tío Claramente Y se ha bajado Como si no estuviera el Niki Se ha bajado muy pronto Muy pronto Buah, como tengo el coche, chaval El coche es un cromo, chaval Buena skin Buena skin Sácale una fotito Madre mía, madre mía, tío O sea, si no hay nada, tío No hay coche O sea, es como una puta caja de rías, tío Total Mente reventado, eh Hostia, voy a verlo Voy a verlo A ver A ver A ver No hay coche, niño, quinto, eh Y se ha conectado dos minutos antes de empezar, eh Claro, tío Ángel, no frenes, eh Dale calor Claro, es que hay un doblado, tío Que por lo menos le sacamos la recta entera Y de repente viene Pero es igual Pero el doblado mantiene perfectamente la línea Va por arriba Por encima de la raya blanca, de hecho O sea, no se baja de la raya blanca, el tío O sea, tiene sitio más que de sobra, eh Buah, buah, no, no, no Pero mira, mira el doblado como la lía un poco, tío A ver, el doblado se sube a última hora, tío Mira, mira, ahí Torchu Ponlo en la vuelta 76 justo en la curva Pero da igual Sí, ya no sé que da igual, tío Pero, hostia, podía haber subido A ver, podía haber marcado antes O sea, justo antes de tu accidente O sea, justo antes de tu accidente Cuando te estás acostumbrado Sí, sí, cuando me estás acostumbrado Antes de llegar a la curva Fíjate en el coche En el de David Piñol Ponte en su coche Mira lo que hace el tío al entrar en curva Mira lo que hace el tío al entrar en curva Si es que por qué baja, tío La madre que lo parió, chico A ver, si yo tengo, a ver Yo es que no puedo... A ver, yo mantengo la línea, tío Me puedo subir 5 milímetros Que tú no puedes hacer nada O sea, fíjate solo En lo que hace el David Piñol este coge Y al entrar en curva se sube hacia arriba, tío O sea, se sube hacia arriba Hasta arriba el tío Y tú vas por abajo No, no, está claro Hay dos coches de espacio va a pasar O sea, dos coches entran Entre tú y el amarillo Va a pasar por ahí Tiene razón Sí, sí, lo estoy viendo ahora Sí, sí, sí O sea, no tiene justificación No, no hay más justificación Sí, es que tiene espacio de espacio Se baja pronto, tío No sé por qué Se baja pronto Cuando no tiene ninguna necesidad Porque el delante suyo Va por la mitad también Sí, es que puedes seguir totalmente recto Sin ningún problema, tío Y de hecho, yo estoy tan abajo Y el doblado está tan arriba, tío Que pueden pasar todos por el medio Pero sin problemas, tío Porque el doblado El doblado no lo hace mal Porque él, como va solo Puede decidir si por arriba o por abajo El problema es que el grupo viene tan rápido Y nosotros somos otro grupo de doblados Que hemos decidido estar por abajo, ¿sabes? Entonces al final se va a convertir en una S Sí o sí Va a haber una circunstancia de riesgo Pero una circunstancia de riesgo legal Porque se ha dado por carrera Se ha dado por circunstancias De que hay dos grupos de doblados Y uno ha decidido una línea y otro otra Pero entonces es el grupo El que tiene que lidiar bien la situación El hombre este Se ha bajado aquí, macho Pues lo estoy viendo ahora parado Y digo, tío, a ver si tienes media vida No tienes... No Tú ahí no podías hacer nada, tío No, no podías hacer nada Ha salido disparado, ¿eh? Entra la bahía Pues bueno, tío ¿El Jorge Vilches sigue en carrera? A ver... Voy a perder más posiciones No, no... No, no... No, no... No, no... Para ver lo que voy a perder De... Posiciones A ver... Uno... No, voy a acabar... Voy a acabar el veintiocho Cuatro... Cuatro... Creo... No, no, más igual, ¿eh? No, porque mira... Los que me sacan doce puertas... No puede ser... Quedan... Quedan... Son cien... Quedan catorce Tres posiciones... No, entonces vas a perder más A nueve... Nueve y catorce... Son veintitrés Veintitrés Veintitrés... Bueno, vas a perder tres Te van a pasar... Josh Uteid es el último que te va a pasar Sí... El veintinueve... Va a quedar el veintinueve... Pues bueno... Iba el veintiuno, tío Iba bastante agustico, ¿eh? El veintiuno, ¿eh? Os digo, joder, el veintiuno, tío Pues mira, ni tan mal Vamos salvando los muebles, pero no Pues bueno... Ahora mismito... Vengo, chicos... Un momentito... Eh... Pues nada, gente... Ya habéis visto... Es mi sino en la... En la DPC... Eh... Esto es así... Sea de... De las carreras que corrí anteriormente en la... En la oficial... No en el... No en el playoff... Eh... Me mocharon en todas, al menos en... Dos, creo... Y aquí... Pues lo mismo... Es que... Aquí por partida doble... Dos veces... Es incomprensible... No lo sé... Me las como todas... No hago nada... Y... Es que no... No he hecho nada malo ninguna de las dos, tío... Y me las como... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh... Así son las carreras... Tampoco nos vamos a volver locos... Y ya está... Esto... Esto es para divertirse... Así que nada... Tomáselo con humor... Y... La siguiente intentarlo... Y... Otro día puedo ser yo el que la líe... Así que... Nada, gente... Os voy a llevar a la hojita de resultados... Y ya os... Ya vemos cómo ha quedado la carrera... En la... En la hoja de resultados... Vale, chicos... Venga, vámonos... Pues muy bien, chicos... Aquí tenemos la hojita de resultados... Al final ha ganado... Bueno... Nuestro amigo Nachete... Ignacio Pineño... Que si alguien quería que... Que ganase la carrera... Si no éramos Miguel y yo era él... Así que súper contento por él... Y bueno... Aquí hemos acabado el 29... Yo y el 35 Miguel... Bueno... Ya veis cómo... Me han reventado dos veces... ¿Qué voy a hacer contra ello? Me imagino que las sanciones... Pues... Penalizarán a esos pilotos... Pero de nada... Me sirve... No hay consuelo para ello... Porque... A veces dices... Bueno... Sí... Le van a penalizar al otro... Pero a ti te han destrozado la carrera... Y... Y es así... En el primer Big One... Pues... ¿Qué van a hacer? O sea... Alguien comete un fallo y te la comes... Y en el segundo otro fallo... Que no sé a dónde va... De verdad... Pero bueno... Es lo que hay... Tenía todo el espacio del mundo... Y te dan también... Es que es así... La vida es así... No se puede hacer de algo... Así que a disfrutar... Del Sin Racing... Que al final... Que para... Para eso estamos... Así que nada gente... Si os ha gustado... Darle like... Que hace ilusión... Y bueno... Si hay alguno... Que no está suscrito... Suscribiros... Activa la campanita... Y nos vemos... En el próximo vídeo...